Le hago un llamado con firmeza a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No se vale alegar órdenes superiores a la hora de cometer un delito. Quienes cometan delitos amparados en órdenes superiores serán sancionados. Quizás no a la luz de los tribunales de hoy, a los cuales no puedo decirles justicia. Pero les recuerdo que el artículo 29 de la Constitución, y se los voy a enseñar para que no tengan dudas, las acciones para sancionar delitos de lesa humanidad no prescriben. Y este gobierno, así como ningún otro gobierno, es eterno. Quienes cometan actos amparados en esta resolución, aun cuando aleguen órdenes superiores, están cometiendo delito, el delito de homicidio, agravado, y serán juzgados por ello. Lo dice también el Estatuto de Roma. Así que no solamente serán juzgados en Venezuela, sino que serán juzgados en instancias internacionales. Corte Penal Internacional, artículo 7, serán juzgados por crímenes de lesa humanidad cualquiera que cometa delitos o ataques generalizados o sistemáticos que produzcan el asesinato.